Voy a cantar una canción que se llama Busca Otro Amor Me acompaña la dinastía Busca Otro Amor Que te quiera más que yo Que te amé mucho y te adoré hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe que eres triste Ese es mi orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castiguen Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho como yo Súper la vida Súper la vida Y no te encuentres un borracho Tengo una canción que se ejecuta ¡The 986% que se lleva un borracho como yo Donc, estoy bien